Shubaratri, mi querido alumno, ¿cómo están? Bienvenido a este, su programa favorito y el último del año, el último, el último, hoy es el, no, hoy es el último del año, el último del año, así que no sé qué va a pasar el otro año, pero este es el último del año, el último se ve desde sus casas del año y espero que sea el último se ve desde sus casas de toda la vida porque yo espero que el otro año ya podamos hacer el estudio y podamos volver a Figueroa Mayani en el normal, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, de todas maneras estamos muy contentos que sobrevivimos el 2020, ¿qué por qué? ¡Qué porquería de año! ¿Qué porquería de año? Pero bueno, aquí estamos para traerles la noticia de fin diario de esta semana y no sé cuándo, no sé, no sé cuándo vamos a volver porque yo no sé si nos van a renovar la contratación, pero de todas maneras aquí estamos con pijama, con el salario de hoy nada más, o sea que hoy nos pagan por servicios profesionales, tú sabes lo que te estoy diciendo, y con comida, una comida especial, así que empezamos, bueno y el COVID, el COVID, mi amigo el COVID sigue subiendo, la vaina sigue subiendo, la vaina está hodida la vaina, ya llegamos a los 3.000 fallecidos, casi 180 contagiados, estamos hodidos, yo me hice los hisopatos esta semana, oye esa vaina duele, te meten el palo, me metieron el palo por acá, lo sentí por acá, por acá lo sentí, horrible esa vaina, gracias a Dios salimos los negativos, pero señores hay que seguir cuidándonos por favor, porque si no nos van a cerrar, nos van a encerrar, tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que por favor señores den la fiesta clandestina, hay un poco de noticia por ahí, de las fiestas clandestinas, ah tú viste la de chorrera, tú viste la de chorrera, ah, señores por favor, vamos a cuidarnos, vamos a permanecer en las burbúas, hay que permanecer a las burbúas, la burbúa familiar, por favor, porque los hospitales se están acabando las camas, acabamos de recibir un reporte que ya casi no hay cama en los hospitales, esos problemas, no queremos que nos encierren de nuevo, porque entonces ahí sí, empaca y vámonos de aquí, y como si la cosa no tuviera botina, anunciaron que se suspenden las graduaciones, ah, pobre pelados, pobre pelados, que ni siquiera van a tener graduación, algunos colegios, algunos colegios, sí llegaron a tener su graduación, los que jugaron vivo, los que jugaron vivo, se graduaron en noviembre, está bien, felicidades a los que se graduaron, se jodieron los que no se graduaron, y bueno, no sé cómo vamos a hacer, vamos a tener que graduarnos por Zoom, ah, qué vamos a hacer, y entonces se supo, se supo que a los pobres residentes de Panamá Oeste, los encerraron, los encerraron ahora a las nueve, ah, si tú vives en Panamá Oeste, a las nueve de la noche tiene que estar en tu casa, qué va a hacer la gente que trabaja en Panamá, en la capital, ah, porque mucha gente de Panamá Oeste trabaja en la capital, entonces tienen que ir a la capital, y después corre, corre, corre para tu casa, a la, para llegar a las nueve de la noche, eso es un problema, es un problema grande esa vaina, qué lío para llegar a la casa ahora corriendo, bueno, y como es conocimiento popular, un poco de alumnos de la USMA, ah, que estaban ahí, estaban haciendo elecciones en la USMA, ¿no? En la USMA estaban haciendo elecciones, no sé, elecciones de qué, elecciones de la sociedad de los alumnos, no sé de qué eran las elecciones, pero unos señores allá, unos señores, unos alumnos de la USMA, parece que se robaron la elección, hicieron chanchullo, hicieron chanchullo y se robaron las elecciones, ah, no me acuerdo cómo se llama él, no lo voy ni a mencionar, que dicen que ya ha pedido perdón, pero no me importa, no me interesa cómo se llama, la cosa es que ya los pelados, desde pelados, están aprendiendo a hacer chanchullo, y tengo entendido que estos son jóvenes que están estudiando leyes, creo, no sé, y que tienen aspiraciones políticas, tú me estás deteniendo, entonces imagínate, si ahora de jovencito están haciendo chanchullo, ¿qué van a hacer cuando lleguen allá a los grandes, ah? Y quieren ser abogados, dicen, yo no sé abogados, ¿de qué pueden ser esos pelados cuando sean grandes, ah? diputados, yo creo, ay, Panamá lo que nos espera, bueno, y en Twitter, en muchos lados, pero más que nada en Twitter se formó un burguer, ah, porque la Teletón anunció que la embajadora, o sea, la cara de la Teletón, o sea, la embajadora de la Teletón, la cara, la que iba a ser la propaganda de la Teletón, era nada más y nada menos que la señorita Delany Priscila, ¿cómo se llama ella? Delany Priscila, Delany Priscila, ella, 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 que es una de las famosas botellas influencers del gobierno, ¿no? Y la gente se emputó, la gente se emputó y le dijo a la Teletón, tú por qué estás poniendo eso, eso es un mal ejemplo, ah, y la gente empezó a decir, si yo no donaba antes, ahora menos, ahora menos voy a donar para la Teletón, dijo la gente, dijo la gente, yo no lo dije, ah, yo también tengo un par de años que no dono, pero igual, pero entonces la gente se puso brava y fue tal la reacción en Twitter, tal la reacción, que parece que la, no sé si la sacaron o ella misma renunció, pero, pero ya no está, ya no está, ja, ja, es que la voz del pueblo es odita, ¿tú me estás entendiendo? Ah, ojalá también hubiera funcionado para sacarla de la, de la botella del gobierno, porque está ahí todavía, creo, ¿no? No sé, pero bueno, por lo menos la sacaron, por lo menos de la Teletón, ¿no? Digo yo, no sé, no sé, yo no sé, yo no sé qué opinar, yo no sé qué opinar, yo no conozco a Priscila Delany, así que yo no entiendo bien el problema, yo nada más estoy comunicando, ¿tú me entiendes? Yo comunico, yo comunico. Bueno, y Yanimel Ábrego, tú no eres amiga mía, Yanimel Ábrego anunció, no sé si anunció o hay un bochinche por ahí, no sé cómo es, pero la cosa es que dicen, 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 yo no digo, dicen que quiere tirarse para presidenta de Panamá por el partido del CD, ah, sí, ella misma, ella misma, Yanimel, Yanimel, la del famoso, ¿qué hay para mí? Ella, Yanimel, quiere ser presidenta de Panamá. Rómulo, tú eres amigo mío, Rómulo, te veo mal, Rómulo, arregla eso. Bueno, y en la última noticia de mi querida asamblea de allá de los diputados allá, allá de la asamblea, ah, parece que se acaban de gastar 10.500 dólares comprando soda, ah, o sea, en los hospitales no hay insumo, no hay camas, no le pagan a las enfermeras, pero se gastaron 10.500 dólares en soda para noviembre y diciembre, ah, 10.000, ¿cuántas cajas de soda eso? 1.000 cajas de soda, 1.000 cajas. Me imagino que eso es porque es una caja de soda para la asamblea, 3 cajas de soda para la casa del diputado. ¿Tú me entiendes? Dejamos una soda aquí, nos llevamos una soda allá. Me imagino que así es la vaina, ¿no? Sodas. Así que no hay insumos en los hospitales, pero hay soda en la asamblea. Está bien. Bueno, y el Meduca anunció que la escuela va a abrir en marzo. Ah, por ahora el plan es que van a abrir en marzo. Eso está bien, eso está bien, porque tenemos que tratar de tener planes para seguir. Pero por ahí salieron unos profesores quejándose, diciendo que la cosa no está para volver a la escuela. Señores, pero esto es en marzo. Ah, yo les voy a decir una cosa. No, no nos quejemos ahora de si queremos o no queremos volver a la escuela en marzo. ¿Tú me estás entendiendo? Porque tenemos que tener ciertos sentidos de normalidad. Decir, ah, bueno, en marzo, en marzo, si Dios quiere y todo está bien, volvemos a la escuela. Eso está bien. Eso por lo menos te da un poquito de calma en la mente. ¿Tú me estás entendiendo? Pero decir ahora no voy. No, en marzo hablamos. Ah, vamos a decir que volvemos a la escuela en marzo. Vamos a decir, vamos a decir. Y entonces, finales de febrero, vemos cómo está la cosa, pero por lo menos hay que respirar un poquito de normalidad y tener una fecha contemplada, porque si no, estamos jodidos y cierra esta vaina, apaga la luz y vámonos. Esa es una opinión Mayani. Hashtag Opinión Mayani. Bueno, y en el segmento, dentro del segmento de esta semana en marzo culturales, 1903, viene en enero. Del 12 al 24 de enero. Así que toda la persona que tenía su boleto, ya lo cambiaron. Si tú no tienes boleto y quieres comprar, fanaticets.com. Para que no te pierdas la mejor obra del año pasado. La mejor obra del año pasado. Vuelve este año. Este año no, en enero. En enero. Porque hay que seguir. Hay que echar para adelante. Hay que seguir. Hay que empujar la cultura. Así que en 1903 vuelve. En enero. Corre y compra tu boleto porque son poquitos. Porque como hay distanciamiento social, en vez de 700 boletos que caben en el Teatro Nacional, solo hay 300. Así que ahora peor. Compra tu vaina rápido. Y aprovecha y vea los demás teatros. Teatro La Plaza está abierto. El Teatro Apps está abierto. El Teatro La Estación está abierto. Así que apoyen. Apoyen a los teatros. Y apoyen a los restaurantes también. Porque hay varios restaurantes encerrados. Así que vamos a apoyar. Vamos a ir a los restaurantes a comer allá en el distanciamiento. Bueno, ese evento, ese evento que esta semana llamaremos las internacionales, la Unión Soviética, no, el Reino Unido, allá Inglaterra, Inglaterra y todo ese país. El Reino Unido, la UK, la UK, fue el primer país del mundo en aprobar la colocación de la vacuna. Empieza en la otra semana. En el Reino Unido, la próxima semana empiezan a inyectar todo el mundo. Felicidades a los reinounidenses. ¿Y acá cuándo? ¿Acá cuándo? Vamos a probar esa vaina. Empecemos a probar. Vamos a darle. Que nos estamos quedando. Vamos. Señor Cortés. Nito. Nito, tú eres amigo mío. Nito. Yo creo que Panamá debería ser el segundo país, el segundo, en aprobar la vacuna. Vamos a darle. Vamos a darle. Bueno, el segmento es el segmento favorito de grandes chicos, llamado Hashtag Manda en Comida, que no sé si va a ser el último. Vamos a ver qué pasa. Nos fuimos a location. Nos fuimos a location al restaurante. Así que miren qué está vaina, miren qué está vaina. Bueno, en nuestro segmento de la semana que hoy llamaremos los postres, estamos aquí en Madre, Madre Cuchuna, Cuchina Italiana, en el casco. ¿Tú sabes dónde queda la Blue Moon? Al lado. Al lado de la Blue Moon está la Cuchina, la Madre. Le iba a enseñar lo que comí, pero lo comimos antes de hacer el video. Así que vamos a hacer el video de los postres. Muy bien, muy bien. ¿Tú conoces a Diego de Valdíaz? Es el dueño de Kietteve. Vamos a hacer los videos de los postres. Mira lo que nos trajeron. Primer plato de los postres, este se llama el tiramisú. Esto es queso marricone. ¿Cómo se llama lo que le echan esto? Mascarpone. Con canela, ¿no? ¿Cómo es que le echan? Mascarpone. Y amaretto. Queso mascarpone y amaretto. Vamos a probar para que no digan que yo no lo he... Tú no sabes lo que acabo de probar. Este es mío. Este, este... Ustedes comparten el que sigue. El que sigue sería una belleza. Una belleza. Una panacota. Una panacota. Clásico. Una panacota que es un clásico. Plan italiano. Italiano. Una reducción de vino tinto. Con reducción de vino tinto. Y acompañado de frutos rojos. Con frutos rojos. No entendí un carajo. Pero vamos a probarlo. Hay que agarrar de los dos colores. Hay que agarrar de los dos colores con fresita. Porque si no agarrar de los dos colores. No tiene la experiencia completa. Tú me estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Vamos a probarlo. Ustedes cojan este. No, espérate. Yo me quedo con los dos. Ya sabes. La cuchina. La cuchina de la mamá. La cuchina de la madre. No. Madre. 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 Cuchina italiana. Aquí te estoy dejando el arroba. Para que tú le escribas a Luis Carlos. Es amigo mío. Luis Carlos. Tora amigo mío. Escribe a Luis Carlos. Y le dice. Luis Carlos. Reserva una mesa. Ella te la reserva. Está bien corto. No. Dice que no ponga eso. No sé. Pero ahí tú escribes. Entra al Instagram. Ahí tú ves toda la comida. Ya. Yo. Déjate. Cómete mi. Oye. Buenísimo. Buenísimo. Bueno. Eso ha sido todo por esta semana. Muchas gracias por estar con nosotros. Todo el año. Gracias por haber apoyado. Se ve desde su casa. Ya no venimos más. No venimos más. No sabemos si este es el último programa de Figueroa Mayani. O si vamos a volver el otro año. Todo depende de Medcom. Si nos renueva. Así que bueno señores. Por favor. Pórtense bien. Gracias por todo el apoyo. Cuídense del COVID. Espero volver a vernos en una mejor situación. La próxima vez. Y reírnos de esta burguería de año que acabamos de pasar. Feliz Año Nuevo. Feliz Anucá. Feliz Navidad. Y aquí lo dejo con una cosa para que se deleiten. Namasté. Noche de paz. Noche de amor. Todo brilla en el rededor. La... 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 ¿Dónde la sé? ¿No hay otra? Con el burrito sabanero voy camino de Belén. Con el burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. ¡Eh! Si me ven, si me ven, voy camino de Belén.